Gracias por continuar en sintonía, momento de conectar con la zona VIP de Violeta González y la información de la cultura y el entretenimiento. Violeta, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Iniciamos la información del entretenimiento y la cultura con todos los detalles de la Feria Internacional del Libro, porque ahí hay espacio para los más grandes escritores pero también para aquellos que apenas se están aventurando con sus novedosas obras literarias cargadas de muchísimo talento vallecaucano. Mi compañera Marcela Tungo en este momento está desde el Boulevard del Río. Marcela, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Los saludo desde el Boulevard del Río, epicentro de la Feria Internacional del Libro. Esta feria es el escenario perfecto para algunos escritores de mostrar sus más recientes obras literarias. Justamente me encuentro con un escritor vallecaucano, Sandro Romero. Bienvenido a Telepacífico Noticias. ¿De qué trata Amfiteatro? Amfiteatro es una novela sobre un pobre hombre que se ve condenado a escribir novelas pornográficas. Y la novela es las distintas novelas pornográficas frustradas que este escritor va haciendo a lo largo de su vida. Pero entonces al mismo tiempo es una novela generacional, es una novela que tiene que ver con Cali muchísimo, porque tiene que ver con el Cali de los 60, tiene que ver con el Cali de los 80, sobre todo alrededor del mundo del cine, que yo viví muchísimo con mis amigos Luis Ospina y Carlos Mayolo. Y sí, es un retrato generacional y al mismo tiempo es una reflexión sobre la creación. Es la cuarta versión de la Feria Internacional del Libro. ¿Qué opina usted acerca de estos escenarios literarios y digamos la fuerza que ha cogido la escritura en Colombia y en Cali también? Para mí es fascinante, además es muy profundo porque estos escenarios son escenarios de mi novela también y son los escenarios de mi infancia. Yo nací aquí, crecí aquí, Cali es una ciudad que para mí está pues enquistada en mi corazón y ver que este paseo se haya convertido en un lugar para la lectura y para la cultura es fundamental y es muy estimulante. Sandro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Son 8 mil volúmenes importados desde Francia y 11 salas y auditorios que se presentan en la Feria Internacional del Libro. Desde el Boulevard del Río me despido, esta es toda la información por el momento, informó Marcela Tunjo para Telepacífico Noticias. Y Bellas Artes continúa con su programación de todos los miércoles con Beethoven 7.30, pero este jueves se suma a su programación las tertulias musicales en la sala de cámara. Mi compañera Karen Córdoba tiene todos los detalles. El tradicional espacio concierto Beethoven 7.30, en el que participan diferentes agrupaciones y solistas, así como la banda sinfónica Juvenil y Coros, para exhibir el desarrollo de los procesos académicos de Bellas Artes, continúa con su programación. Este miércoles 16 de octubre tendremos a la banda sinfónica estudiantil de Bellas Artes, dirigida por el maestro Óscar Collazos. Ellos harán un concierto con cuatro solistas. El 23 de octubre tendremos el taller de ópera de Bellas Artes, donde harán la ópera Tido y Enedas de Henry Purcell, es una obra del siglo XVII. El 30 de octubre tendremos un recital de piano, en conmemoración del Día Nacional de la República Checa, que estará organizado por el maestro Baslav Plak. Al margen de esta programación, los jueves cada 15 días se están presentando las tertulias musicales, un espacio donde los músicos y agrupaciones muestran su proceso creativo, tendencias y estética. El jueves 17 de octubre tendremos en la sala de música de cámara, el dúo César Macías y Pablo Pulido, guitarristas y bandolistas, quienes son compositores y arreglistas y mostrarán su trabajo más reciente como dúo. Cabe recordar que las personas que disfrutan esas expresiones artísticas pueden hacerlo de manera gratuita todos los miércoles a las 7.30 de la noche en la sala Beethoven de Bellas Artes. Mi compañera Karen Córdoba se encontró con un colega que en el día es profesor y en la noche se dedica a ser DJ de rock, pero lo particular no es eso. Lo raro es que es un cartagenero que debería sentirse mucho más identificado con el vallenato que con este género musical. Edwin Sarmiento, un cartagenero de 46 años, comunicador social por formación y pasión. Me encanta escribir, no sé si sabes que soy amante de las letras, estoy escribiendo también un libro, me encanta todo lo que tiene que ver con el tema de comunicación y así trato de transmitirlo a los estudiantes, porque lastimosamente hoy en día los estudiantes no se preocupan por escribir bien, por expresarse bien, sino que creen que todo está en la internet. Aunque ama la comunicación y la ejerce con orgullo, especialmente a la hora de pasar sus conocimientos a otros, la vida para Edwin no comienza y termina en la comunicación. Estudiantes dicen, usted profe, coloca rock, y yo le dije, sí, coloco rock. Así como lo escuchan, un costeño apasionado por el rock, pasión que creció prácticamente con él desde muy niño. Desde los 14 años, cuando ya empiezo a estudiar inglés, pues uno cree que el estudiar inglés le da permiso para cantar cualquier canción en inglés y eso es lo que hace realmente que inicie mi pasión por escuchar rock en inglés. Desde entonces Edwin, profesor en el día y DJ en un barroquero de noche, inició su recorrido por este mundo con un grupo de amigos con quienes comparte esta pasión por el rock. Cada ciudad donde yo viajo, siempre buscaba el mejor bar de rock y allí me sentaba junto al DJ y empezaba a pedir canciones. Entonces ese fue, digamos, como el inicio de mi pasión por colocar el rock en bares. Es tan grande su pasión por el rock que el sueño que alienta ahora es colgar los micrófonos y grabadoras, así como el pulmón y el tablero, para dedicarse tiempo completo a programar este género musical en el bar del que espera ser su propietario. Hasta aquí toda la información de la cultura y el entretenimiento continúen en el estudio de Telepacífico Noticias. Hasta pronto.